Si tú quieres saber Por si tú quieres saber Yo soy aquel el que anda Por si tú quieres saber Me gusta la madrugada Cuando el sol está que llega Y la luna que se escapa Por si tú quieres saber Me gusta la madrugada Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Imagínate un molino Un prado y unas torcasas Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Lo que mis manos buscaban Pregunta cero a tu piel O aquel lucero del alba Por si tú quieres saber Lo que mis manos buscaban Por si tú quieres saber Soñar no me cuesta nada Y soñando soy feliz Cuando se me da la gana Por si tú quieres saber Soñar no me cuesta nada Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Imagínate un molino Un prado y unas torcasas Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Cómo será nuestra casa Cómo será nuestro compliments